Hola, mi nombre es Eric Ramírez, soy presidente y fundador de Enseña por México. Cuando la lancé Enseña por México hace aproximadamente 8 años, tenía varios retos para aquí con México. La vez que fue una idea que ya funcionaba en muchos países era traerla a México. En su momento hablé con gente de gobierno, gente de diferentes empresas, y fue convencerlos de esta nueva iniciativa. En ese momento necesitaba bondeo, necesitaba cerca de 18 millones para poderlo lanzar. Y lógicamente cuando vas y lo presentas con diferentes personas, es bien interesante que todo mundo se vuelve el experto de tu campo de acción. Todo mundo te da alguna recomendación, pero sobre todo todo mundo te dice por qué no va a salir tu idea. Entonces sí es muy importante cuando vas a lanzar una idea, el tener y ser abierto a recibir retroalimentación, pero también poner un alto y decir cuándo te sirve y cuándo no te sirve. En el caso mío, cuando yo lancé Enseña por México, la vez que hablé con más de 250 personas que les presenté la idea y que me dijeron por qué en México esta idea no podía funcionar. Después de escuchar a tantas personas, la vez que llegó una persona que sí me creyó y me ayudó a lanzarla, y con eso comenzaron a llegar más y más y más. Actualmente Enseña por México trabaja en 8 estados, llevamos 6 años trabajando, somos parte de esta red de Teach for All a nivel global, entonces ya ha funcionado bastante bien. Te vengo a decir que tengas tenacidad para continuar con tu iniciativa. Cuando escuches algo negativo de que te van a decir que no va a funcionar, recibe la retroalimentación, mejora tu propuesta, mejora tu pitch y lánzate de nuevo para que esta funcione. Muchísimas gracias. Erick Ramírez de Enseña por México.